¿Qué es lo que pasó con Easy Splash y Bebote? Esto se habló, pero yo no entendí. Bebote, no con True Rockets, le ganó a Easy. Lo que pasa es que el día del evento de La Perla, al otro día, iban a inaugurar una cancha en Juan Amato, en la cancha de Pacho. Y, mano, nosotros como lo dimos todo el día de La Perla, los muchachos estábamos todos muertos. Lo que pasa es que Bebote es otro ovni como este. Y, pues, fue a jugar al otro día también. Que explotaba y todo, porque ese día nosotros terminamos llegando a nuestras casas como a las tres y pico de la mañana y qué sé yo, porque es como que los muchachos... Yo no, yo me fui para casa, pero los muchachos fueron a celebrar y eso. Y al otro día jugaba a las siete de la noche ahí en Juan Amato. Y Splash fue con todo el equipo. Fueron con los diez, doce personas que tienen el equipo de él. ¿Han hecho quince? Fue con todo ello. Y Bebote fue con Benny, que Benny no es un tipo ofensivo. Él te va a dar los rebotes, pero él no va a meter la bola en el canasto. Y fue con tres tipos más que son non-basketball players. El único basketball player de verdad que estaba en el league y todo eso era Bebote. Que tú ganar así, en verdad, es bien difícil. Y él solo les ganó a los quince de ellos. Bebote... Que por eso es que yo pienso que no debe haber discusión de... Bebote tenía uno que se llama Uli, algo así se llama, que en verdad metió par de triples. Ese chamaco, ese chamaco metió triples, es verdad. Tiene un chamaco que metió par de triples, pero como que, ¿me entiendes? Era como que la metió a Spoteado y ya, Bebote era el player como tal. Y no era un equipo. Era un... Era un 20 de tú, era un 20 de tú. Era un 20 de tú contra un equipo ya... Estructura útil. Era un...